Del glamuroso mundo del cine, el legendario actor y activista estadounidense Danny Glover se trasladó a un escenario devastador, el Pozo Aguarico 4 en Lago Agrio, provincia de Sucumbíos, en donde constató indignado la situación que han vivido las comunidades afectadas debido a que la gigante petrolera Chevron Texaco se niega a remediar el enorme daño ambiental que ocasionó, así lo mencionó Danny Glover en rueda de prensa. Pero para la gente que vive aquí, compartiendo toda esta catástrofe de la naturaleza, para la gente que vive aquí, ellos están pasando, todas estas piscinas que hemos visto, el daño que han causado a la naturaleza, a las aguas, debe ser limpiado y quien sino que limpie todo esto, sino Chevron. Glover quiso palpar esa contaminación, logró introducir su mano en una de las piscinas que dejó Chevron Texaco en sus 30 años de operación en el Ecuador. El crudo que se derramaba lentamente de su mano era la evidencia de que en ese lugar había petróleo. Chevron tiene tanto poder que este poder incluso domina las Naciones Unidas. Más que eso, compañías como Chevron tienen tanto poder que influencian y manejan la política de Estados Unidos, nos indica Glover, no solo a nivel del Congreso de Estados Unidos, sino también a través de las cortes. En el momento en que Glover se encontraba en la Amazonía, Chevron difundió un comunicado oficial en referencia a esta visita, catalogándola como un show mediático organizado por el gobierno ecuatoriano, lo que provocó un pequeño pero a la vez gran comentario del actor. Las oficinas principales de Chevron, la matriz, está a menos de 40 minutos, una media hora de donde vive Danny Glover. Y él dijo, si es que hay algo que Chevron querría decirme, que lo digan en mi cara, ellos saben donde yo vivo. Otras voces en el mundo también se unen a la de Glover y piden justicia para los afectados. En América y Europa hay muestras de respaldo para la iniciativa ecuatoriana denominada La mano sucia de Chevron, como en estas imágenes que corresponden a las protestas ocurridas en Madrid, España. Danny Glover ha tenido el privilegio de observar todo lo que está ocurriendo en Sudamérica, en lo que tiene que ver con la democracia, la soberanía y una completa participación ciudadana. Él sabe qué está ocurriendo aquí en el Ecuador. Por lo tanto, esa es la razón que él está aquí, para observar de cerca estos procesos democráticos en el Ecuador y también estar al tanto de otros procesos similares en Latinoamérica. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.